Hola, esto va todo bien, va como a 20 FPS, es 30 A mí no sé, yo qué sé, a mí, a 2 FPS Mira, que me ha bajado 5.000 ahora Estamos, estamos en Granny, ojo, Granny El VIP, nosotros no somos VIP ¿Dónde vamos? Welcome, vamos al bedroom Eh, ¿por qué? ¿Por qué no nos teletransportamos? ¡Ah, ah, ah! ¡La abuela que me ha matado! ¡Oh! ¡Andreu, que me ha matado, Paco! ¡Hala, hala, hala! ¡Me sigue la abuela! ¡Andreu, Andreu, Andreu! ¡Andreu, Andreu! ¡Andreu! ¡Quítate ya! ¡Andreu, quítate, por favor! ¡Me ha matado hoy también! Vamos otra vez al Bassman ¿Por qué no tienes el grupo en privado, Andreu? ¡Ay, que está aquí! Que me ha matado, me ha matado la abuela, me ha matado la abuela. ¿Dónde estás, Andreu? Por favor, me gustaría saber dónde estás. Estás en el ático o en el basement? En el basement, en arriba. ¡Ah, Andreu, Andreu! ¡Corre, corre! ¡Abuela, corre! ¡Eh, que me ha matado! ¡Que tira el bate, londo! ¿Te tira el bate? ¡Sí, corre, corre! ¡El baño! ¡Eh, unas llaves! ¡Eh, tengo las llaves! ¡Yo tengo las llaves! ¡Hola, hola! ¡La vieja, la vieja, la vieja, la vieja! ¡A ver, voy a bajar las escaleras! ¡Uy, qué miedo por mí! ¡Está saltando encima de humo! ¡Ah, ah! ¡Andre, Andreu, andre, voltea de aquí! ¡Corre, ven, ven, Andreu! ¡Me he suicido, me he suicido! ¡Andre, Andreu, es que me ha matado las cosas! ¡Que esto va de pillar las cosas! ¿Esto es en el ático? ¡No, no, no! ¡Estoy en... estoy en un sótano! Tengo una batería de coche ¡Ah, mira! ¡Este es el botón! ¡Hala, si yo juego al Granny! Y esto te abre el de esto Te abre para pillar la tuerca Crouch Vale, tengo ¡Vale, tengo una Cowell! ¡Andreu, ¿dónde estás? ¡Una pata de jamón aquí! ¿Dónde estás, Andreu? ¿Dónde estás? ¡Yo estoy en... ¡Oh, una llave! ¿En el ático? ¡Yo estoy en esto! ¡Yo estoy en... ¿Dónde el coche? Pues voy al basement ¡Basement! ¡Ves al basement! ¡Uy, que esto lo huelo! ¡Hala, hala! ¡Estoy en el... ¡Hala, sí, sí! Yo esto me lo sé Esto es para... ¿Dónde está? Para bajar el coche Hay que estar campeando Esas escaleras la abuela ¡Vete para abajo! ¡Vete para abajo, Andreu! Para abajo del basement ¡Ah! ¡Andreu, va aquí, aquí! Estoy aquí, estoy aquí ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¿No está la bajada al sótano? Fuck, pues ven, ven, ven ¡Andreu, Andreu! ¡Ven, ven, ven! ¡Rigo, y te sigo! Sígueme Tienes que pillar las cosas Dándole... Eh... A... De esto Para donde están las cosas Las pilla Ven conmigo Vale, tengo una llave Ven conmigo, ven conmigo ¡Hala, hala! ¡No es que no me traigo! 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 ¿Cómo te has metido tú? ¡Habla, habla! Bien Esto está más bug ¡Va! Salimos Estamos aquí en esto Aquí había que pillar una sandía ¡Oh! ¡Pero eso me traigo! ¡Un brazo, eh! ¡Un bazoca! ¡Tío! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Aquí, aquí había algo Si metías un código o algo Aquí había algo en el juego Que yo he jugado al Granny